de la reposición del cantarillado en el momento deja cuantiosas pérdidas económicas a los comerciantes pues las ventas han bajado en un 90% en lo que va del mes de febrero eso es algo terriblemente preocupante en el seguimiento realizado por FENALCOSUR de Santander a las obras de optimización del cantarillado en San Gil se han hallado algunas inconsistencias en el proceso para su ejecución especialmente en el cumplimiento de los tiempos la gente pues debido a todo el desorden que se ha presentado por las diferentes intervenciones, por el polvo, por el ruido FENALCOSUR de Santander hace el llamado a Acuazán a la interventoría, a la administración municipal y al contratista de las obras para que agilicen estos trabajos y así evitar que se sigan presentando las problemáticas especialmente en la parte económica a estos comerciantes que se han venido viendo perjudicados en los últimos meses esta es toda la información por el momento desde el municipio de San Gil continúen compañeros con más noticias en Oriente Noticias 6 AM canaltro.com